Hola, buenos días, bienvenido a este acto de Ojo de León, el homenaje a Jorge Martín. Señoras y señores, hijo de directo del pueblo, perdona también que hayamos tardado tanto en hacerlo, porque realmente lo mereces casi desde que inicia el trabajo de la soberanía aquí. Señoras y señores, te has ido superando a ti mismo, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu personalidad. Yo esta mañana me he entrevistado con su amigo César Lombreda, el Senado Popular, y yo decía que eres una persona entrañable, increíble, y que la verdad no lo mereces, esto y mucho más. Y ahora si me permitís, pues bueno, me dijo a él y a todos vosotros, y digo que cualquier persona de los aquí presentes podría hablar de ti, Fabián, y todos creo que tendrían buenos motivos para hacerlo y encontrarían momentos compartidos, aunque solamente fueran por televisión con algunos recortajes de pan de ángel, para recordar en esta ocasión. Pero tengo que ser yo como alcalde de este coquete bonito pueblo de mi pérez, y el caso que aunque el honor y la responsabilidad son grandes, la verdad es que la ocasión lo tiene. Intentaré estar a la altura de las circunstancias y de su categoría, y al menos dejar fluir cariño y emoción por tenerte hoy aquí entre nosotros. Hablar de la persona que uno valora, aprecia y quiere, en tiempo, calidad y profundidad, es visión casi imposible, porque me quedaría corto en la expresión de tus sentimientos, o bien me pasaría rayando la justicia. Pero si además se trata de una persona como tú, Fabián, ambos excesos podrían ser igual, su personalidad, sobria y discreta. Hoy Fabián te viste de gana, ¿para qué dijo predilecto a Fabián? Digo que hoy mi pérez. Porque para muchos eres un ídolo, y para otros un ejemplo a seguir. Eres cipereño de la pimiento, pero también de condición y sentimientos, y todos nosotros sabemos que eso lo ha llevado con orgullo, no solamente por la Comarca, sino por la provincia y por el tema de la Pera. Y te digo, eres un referente para todos nosotros. Muchas gracias. Yo también decía que Fabián, me gustaría decir que sus empleados para él no eran trabajadores, sino que formaban parte de su familia, y como tal, lo tenía en la pérdida, por lo tanto, es de que el trato con los empleados sea de esta manera, tan sencilla, tan cariñosa y tan buena. Bien, y ahora pasamos al acuerdo de pleno que se aprobó para que hay un predilecto a Fabián. Y yo, doctor Francisco Alonso, como alcalde de este ayuntamiento, informa que el sesión obligatoria del preso, con fecha 14 de mayo, con la asistencia de cuatro consejales de los cinco miembros de la corporación, entre otros se adoptó el acuerdo del tenor literario siguiente. Vista la propuesta revistada de oficio por el propio ayuntamiento sobre nuestra conveniencia de nombrar hijo predilecto del municipio de Cipérez a don Fabián Martín Tapia por sus méritos singulares, acuerda nombrar a don Fabián Martín Tapia como hijo predilecto del municipio de Cipérez por sus cualidades humanas y profesionales, como expresar, no solamente en la provincia de Salamanca, sino en España entera y fuera de España. Fabián y Pérez de Sebastián eternamente agradecido por su labor de habitación y llevar el nombre del fuego hasta el local más recóndito de nuestra filosofía. Muchas gracias. Procedemos por dejarle la araña de esto predilecto del pueblo de Cipérez. Gracias. 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 El acto, el acto en sí, ha concluido, pero tengo una sorpresa para poder hablar. Gracias. 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 Con mayúsculas, por la aportación a tu pueblo, a tu comarca, y realmente a toda la provincia. Te deseo mucha suerte a ti y a tus generaciones venideras para la voluntad de la aventura empresarial y recibir un fuerte abrazo, tú y toda la familia. Por supuesto, felicito también a Paco de los padres y a la Corporación Municipal por su genial iniciativa en este nombramiento merecido como hijo predilecto. Y también me ha prometido la ocasión para lanzar un solo abrazo a tu plantilla de trabajadores a la que sé que tanto aprecias y a todos los cipereños y cipereñas. No sepa ninguna duda que desde la vinculación provincial, con las muchas o pocas posibilidades que tengamos, estaréis ahí apoyando en todo lo posible la generación de riqueza en este territorio y en esta bonita provincia que es San Juan. Os deseo a todos de corazón que paséis un feliz día. Pasadlo bien fuerte, San Juan. Gracias. Voy a dirigiros con las palabras agradeciendo a todo el público que ha venido a acompañarme. Quiero también le dar al Ayuntamiento las gracias por este evento que me han dicho. Se lo agradezco infinitamente. Quisiera decir más palabras, pero sé que me puede interrumpir y ya puedo. Así que, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.